No te llevaré a mi isla, no estás animando, ni habrá atardeceres, ni placeres en vano, no No te llevaré a mi isla, no estarás a mi lado, ni habrá despedida Como te prometí hace rato Te llevaré a mi isla, no te daré mis secretos, ni vas a andar por mi cuerpo, complicando no quiero juegos No te llevaré a mi isla, no estarás a mi lado Oye, me te da lejos, que el miedo te rodea, que tu desamor me quiere Pero ahora sé que seas la reír, mi corazón te oí Úneme en tu bala y gola, que el miedo te rodea, que tu desamor me mata Te llevaré a mi isla, no estarás a mi isla Te llevaré a mi isla, no estarás a mi lado, ni vas a oír los tambores, ni venerarás mis sentidos Yo te llevaré a mi isla, no estarás a mi isla, que el miedo te laparte Yo te llevaré a mi isla, no estarás a mi isla, y te daré mis secretos, ni vas a andar por mi cuerpo mesa y no estarás a mi isla, no estarás a mi centro y no estarás a mi isla Cada vez nos ponemos cosas en paz Y amarnos en silencio Y adorarnos en heridas De repente dale, corre Que el miedo te gana, que tu desamor me quede Baby, antes de que sea tarde Y mi corazón te odie De repente dale, corre Que el miedo te gana, que tu desamor me quede F its time abother Chaca mi sensual No te llevar Chaca mi sensual No te llevar Chaca mi sensual No te llevar Le miradinho sea tu alabora No te llevar No te llevaré a México tampoco, no me hagas más. No te llevaré, siempre a vuelta y soñar. Quédate con tu frío, quédate con todo lo que tienes tú. No te llevaré, no, 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 no. No te llevaré. No te llevaré, siempre a vida, siempre acher. No te llevaré. No te llevaré. No te llevaré. Sí, no, no, no. No te llevaré. ¡Gracias!